Rescuento a los trabajadores y respeto al pueblo de México. Muchas gracias. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! Compañeros, también hay que hacer mención, me comentaba un compañero, la solidaridad con las muertas de Juárez, con esos crímenes de los jóvenes, no nada más en Juárez, sino en el país, con esa represión militar, con esa represión de la Policía Federal, que ahora en fuego cruzado se están muriendo más mexicanos, compañeros. Nuestra solidaridad con todos ellos, porque esos crímenes no deben de quedar impunes, camaradas. También pedir que estemos atentos a las siguientes convocatorias. Esta fue una actividad más, compañeros, no es una actividad más, sino una de las sumas de actividades que hemos venido realizando. Va a haber más actividades que convocar, que estemos atentos para poder participar, compañeros, porque la lucha sigue, camaradas, la lucha sigue. Vamos a cerrar con el himno del Sindicato Meccano Electricista y posteriormente con el himno nacional. Por nuestras manos baja la fuerza, es el canario de la ciudad, todos ponemos canos de arena para mejorar la prosperidad. Por un derecho justo lugar, y en los frutas grudanos, sin su esponista, se han estrenado, para una granada vivir mejor. Sindicato Meccano Electricista, Hace fuerza, hace fuerza el pie de la crema de nuestra unión, a todos como su nombre patabolista, siempre en sus comprimensas maravillan, hasta vencer, sindicato mexicano de electricistas. Sin su importancia, en este amor, el honor, por el derecho, y la justicia, el trabajador. Sindicato Mexicano de electricistas, Hace fuerza el emblema de nuestra unión, a todos como un solo hombre patabolista, y la justicia, siempre en sus comprimensas, siempre en sus comprimensas, para luchar, hasta vender, sindicato mexicano de electricistas. ¡Viva la justicia, y la justicia, y la justicia, el trabajador! Que viva el sindicato mexicano de electricistas ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el criticato mexicano de la quinta! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!